Un joven de 26 años condujo su auto deliberadamente, tres cuadras bajo el efecto de las drogas, sobre el Times Square, uno de los paseos más concurridos de Estados Unidos, y atropelló a más de 20 personas causándole la muerte a una de ellas. Tras el accidente intentó darse la fuga, pero fue interceptado por un agente de tránsito y peatones. El sujeto será acusado de asesinato y 20 intentos de homicidio. Las autoridades descartaron que se tratara de un atentado terrorista. Un joven de 17 años murió de un disparo en la cabeza en Venezuela, con lo que se elevó a 43 el número de víctimas por la jornada de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ante el recrudecimiento de las protestas y los saqueos, a decenas de comercios en Táchira, el gobierno envió a 2.600 militares, donde los enfrentamientos y la violencia son constantes. La Armada de Estados Unidos movilizó su segundo portaaviones, el Ronald Reagan, a la península de Corea, donde realizará ejercicios de entrenamiento para certificar su capacidad para despegar y aterrizar aviones con seguridad. Luego de que Corea del Norte realizara ensayos exitosos con misiles balísticos con capacidad nuclear, el portaaviones tiene una tripulación de 4.539 miembros y está equipado con más o menos 60 aviones. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe confió en que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no implicará la pérdida de inversiones extranjeras o del interés de empresas europeas en México. Destacó que el país tiene a su favor una fuerza laboral más productiva y mejor capacitada que Estados Unidos. El exlegislador demócrata y colaborador en la campaña presidencial de Hillary Clinton, Anthony Weiner, cuya ficción al sexteo con desconocidos puso fin a su carrera política y trastornó la campaña presidencial, se declaró culpable este viernes de enviar material sexual a una menor de edad de 15 años. Weiner enfrentó una condena de entre 21 y 27 meses de prisión. En la corte pidió disculpas al adolescente. Tengo una enfermedad pero no tengo excusa, argumentó.